El mismo maestro José Alfredo Jiménez escribió una canción que pudiéramos decir que es la continuación de la que acabamos de escuchar. Es decir, lo canta a esta mujer que se fue al final y entonces él canta a la que se fue. Tengo dinero en el mundo. Dinero maldito que nada vale. ¿De qué me sirve el dinero si sufro una pena y estoy tan solo? Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Yo, ¿pa' qué quiero un riquén? Voy por el mundo perdido y sin ser. Y yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva contigo lo que se fue. Si es necesario que llore la vida completa. La pobreza y allí lloro. ¿De qué me sirve el dinero si sufro una pena y estoy tan solo? Puedo tener mil mujeres y duerme una vida de gran placer. Pero el cariño comprado ni sale quererno ni puede ser fiel. Y yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva contigo lo que se fue. Y yo lo que quiero es que vuelva.